¿Cómo era la chica que viste? Tenía una sonrisa hermosa, el pelo bien cortito. ¡Pero es pique! Esa es súper buena onda. Sí y... Sí, está disponible. Esto era algo muy importante para mi papá. Y vos lo sabías. Era un tributo para Lucas y para Elena. No la nombres más. La voy a nombrar todo lo que quiera. Estoy cansado de que me digan lo que tengo que hacer. ¿Qué puede ser más importante que Malix? Terminar de unir a B.U. en redes. Y voy a empezar por ella. Definitivamente ella saca tu lado artístico, Alex Gutiérrez. Sé que tenéis nuestro video. ¿Me vas a contar qué está pasando?